La Oficina Panamericana de la Salud puso en marcha una comisión de alto rango para ayudar a los países a abordar los problemas de salud mental en la región, agravados por la pandemia de COVID-19. Ante la actual crisis de salud mental, la OPS estableció la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 para brindar orientación crucial y urgente a los estados miembros. El grupo, presidido por FC Campbell Barr, vicepresidente saliente de Costa Rica y copresidido por Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, debe elaborar un informe con recomendaciones claves para mejorar la salud mental en las Américas, cuya finalización se prevé para el último trimestre del 2022. La OPS hace énfasis en atender el tema de la salud mental después de la pandemia. Hay grandes expectativas de que el trabajo de la comisión conduzca a elevar la salud mental a más alto nivel de gobierno, proporcionando un catalizador para una reforma significativa y duradera de los servicios y la atención. Según datos de la OPS, la pandemia por el nuevo coronavirus declaradas a principios de 2020 tuvo un impacto devastador en la salud mental de la población, con un aumento de los casos de estrés, ansiedad y depresión, especialmente entre las mujeres, los jóvenes y los más vulnerables. A los problemas generados por el miedo, las pérdidas, el desempleo, el distanciamiento social y la desinformación, se suma la creciente constatación de consecuencias mentales y neurológicas a largo plazo entre quienes padecieron COVID-19. Los trastornos mentales neurológicos y por uso de sustancias y el suicidio representan más de un tercio del total de años vividos con discapacidad en la región. Casi 9 de cada 10 de las personas en las Américas no reciben un tratamiento que necesitan particularmente para la psicosis aguda.